Se logró que un juez desechara los recursos que presentaron abogados y algunos trabajadores en contra de la posibilidad de que los representantes legales del sindicato vendieran algunos bienes y la marca mexicana de aviación. Entonces ya se resolvió, faltan otros trámites, pero estamos contentos, y yo creo que también los trabajadores, porque van a recibir un pago por la venta de esa marca y de esos bienes. Se hizo un avalúo y van a recibir alrededor de mil millones de pesos. Son seis mil trabajadores y les va a tocar algunos sesenta, ochenta, hasta cien mil pesos. Estoy muy contento porque además ya con la marca, la nueva línea aérea va a lucir más porque estamos hablando de mexicana de aviación. Es un símbolo, un emblema, y la nueva línea va a empezar a volar el primero de diciembre de este año.